Oye, ¿ustedes vieron esto? Queremos algo nuevo. Pero esto no es forma, desde aquí, esto no es forma. Esto no es forma, desde aquí hay que traer la cosa. Esto no es forma. Esto no es forma. ¿Qué pasa a los chocounillos? ¿Quién es de forma? Esto no es forma. Esto no es forma de los policías atrás del pueblo. Esto no es forma. Esto no es forma.